De mi orilla a vos cantando, voy cantando y las heridas de amor curando, voy curando Fui a tus orillas sedienta yo, y estaban tan secos tus arroyos, me faltó el aliento pa' decir Ay no me pidas perdón ni digas que fue más tiempo el que te faltó, porque la razón fue tu corazón Ay no suspires cual dolido, estarás mi amor que no te creo, no quiero tus lágrimas Ay no suspires cual dolido, estarás mi amor Ando pa' curar heridas del corazón, ay del corazón Llegué a tus bosques y en tus pinos, descansé por fin de tanto dolor Una razón pa' vivir bastó, en tu cielo abierto mantos de amor Me quedé contigo Y el corazón me latió por vos, me latió por vos, me latió Y mi llanto se secó y al fin pude ver el sol, pude verlo Tanto esperé un corazón valiente, valió la pena Andar tus caminos, me quedé contigo Me quedé contigo, me quedé Me quiere contigo, me quiere Me quiere contigo, me quiere Me quiere contigo, me quiere En mi orilla a vos cantando voy cantando y las heridas de amor curando voy curando Yo te perdono tanto dolor porque con el cauce de triompasos me quedé pensando Hoy conocerán de los corazones que no se brindan de lleno Si la razón es tu jaula y la libertad es mi sentimiento Sentidamente los rumbos que fui tomando me alejaron de vos Me quedé contigo Me quedé contigo, me quedé 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 Me quede contigo, me quede 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 Gracias por ver el video.